¡Gracias! La vieja casona que ya se cayó Pero de todas maneras Ahí hay recuerdos Imperecederos Realmente fue un gusto tenerlo aquí con nosotros En el programa Sabe que mañana reaparece después de hacerse extrañar Durante 10 años Una excelente voz Anita Sosa No se la pierdan Mañana va a estar con nosotros Es de mi primera más o menos Después de tanto tiempo que no se deja ver Bien, mañana la podremos tener aquí en el Día Criollo Ahora Nos despedimos en Mediodía Criollo Y le dejamos a usted el escenario Para que nos ofrezca bohemia y felicidad Gracias Muchas gracias Este vals Para todos los bohemios de verdad Entre paréntesis Para los que beben todo el día Vamos, tío, podrita Tío Pepe Cuando a veces pienso En los bacanales Que vivo hace tiempo Perdido en el vergel Yo quiero retirarme Yo quiero alejarme Lo intento y no puedo Con mi proceder Yo sé que mi vida Se extinguen las copas Que bebo y destrozan Lentamente mi ser Yo sé que mañana La voz que hasta hoy A mí me acompaña A denronquecer Yo sé que mañana Yo sé que mañana La voz que hasta hoy Aún me acompaña A denronquecer Boemia Boemia En tu enredadera De mil damiselas Coquetas y bellas Siento frenesí Boemia No tengo remedio Te adoro, te quiero Y en tus brazos ebrios Tendré que morir Boemia Boemia En tu enredadera Boemia En tu enredadera De mil damiselas Coquetas y bellas Siento frenesí Boemia No Yo ya no tengo remedio Te adoro, te quiero Y en tus brazos ebrios Tendré que morir Boemia Boemia te quiero Boemia te adoro Boemia te llevo en el alma Te llevo Impregnada Vivo en una orgía Y en un vendaval De eternas noches buenas Que me hacen olvidar El llanto de mi madre Sus ruegos por salvarme Del alcohol La boemia De mi triste final Entre la algarabía Y entre los aplausos Se haga zapa escondida La horrible ingratitud Los falsos amores Los falsos amigos Me echarán al olvido En mi senes tú Los falsos amores Los falsos amigos Me echarán al olvido En mi senes tú Boemia En tu enredadera De mil damiselas Coquetas y bellas Coquetas y bellas Siento fredecir Boemia No tengo remedio Te adoro Te quiero Y en tus brazos ebrios Tendré que morir Boemia En tu enredadera De mil damiselas De mil damiselas Coquetas y bellas De mil damiselas Coquetas y bellas Siento fredecir Boemia No Yo ya no tengo remedio Te adoro Te quiero Y en tus brazos ebrios Tendré Que morir